La cuarentena, no sé, estoy tan aburrida ¿Qué puedo hacer? ¿Me tiño el pelo? ¿Qué tal? No, mejor no Quizá... ¿Si me lo corto? Sí, me lo voy a cortar Y me solté el cabello Yo me vestí de rey y no me puse dragones Me pinté y era bella y caminé a la puerta Te escuché gritarme Pero tus cadenas ya no pueden pararme Mamá, mamá 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 Mamá, mamá, mamá hola a todos los amigos que nos visitan en nuestro canal de youtube que no están suscritos a nuestro canal cierto sí sí así que vamos a revisar todas las cositas que nos llegaron tenemos otras cosas así que comenzaremos con las cosas que nos llegaron desde china bueno aquí se ha decidido adelantar las vacaciones para asegurar que la suspensión de clases afecte lo menos posible a todos los establecimientos y darle continuidad al proceso presencial y ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Listo! ¡Pablo! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Estoy haciendo clases! ¡Estoy haciendo TicToc! ¡Te estoy viendo! ¡No! 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 ¡Gracias! Si te bañaste ¿Por qué llevas tantos días con la misma ropa? ¿Que esta mi hijo que me va a hablar ahora, Tom? ¡Ella va a decir ¡Mira! ¡Gracias! 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 Libre soy, no puedo ocultarlo más Libre soy La cuarentena o la limpia era que bajaba Hoy se limpia, hoy se lava Hoy se come como vaca Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mami que tu quieres Aquí llego tu lisoform Yo quiero limpiarte y matar alcohol Que no te afecte ese gran pulmón Yo quiero limpiarte, limpiarte, limpiarte Yo quiero limpiarte y matar alcohol Ya chiquillos, seguimos aquí vacilándola Con todo lo que es el reggaetón Así que le dejamos todo lo que es Ese espejín nuevo que está pegando Ahí bien duro, mami, que baja, mami Mami, 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 mami Sigo hermanito, todo lo que es la tusa Sigo, ¿te gusta la tusa o no? ¿Y qué? No me quedan guantes Ni desinfectante Y es que pa'l coronavirus Necesitamos desinfectar No queremos sentirnos mal Así que usa tu mascarilla Oh, pero si yo vuelvo al colegio ¿De dónde la voy a sacar? Las mascarillas están muy caras ¿Qué hago con mi relación? Si a un metro tenemos que estar No sé si lo voy a soportar Lo hubiera metido el deuda Que ahora les voy a dejar Los mejores temas de todo lo que es el reggaetón Yo no soy ni leal Así que aquí les va el tema No soy ni leal Así que vamos con el fin de este tema ¿Qué bajamos? Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y estaba en la casa limpiando De repente resbalé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y estaba en la casa limpiando De repente resbalé En esta cuarentena vamos con el tema Yo limpié, yo barré Porque yo soy limpi Voy a hacer pura limpieza Yo limpié, yo barré Hice pan, cocine Te cuidé, no dormí La mudé, la enseñé La bañé, trabajé Me pinté, me peiné Che hermanos, ya se fueron los temas De guajita a mí en la puerta Porque te estoy haciendo de regla linda el día Chao Bueno queridos estudiantes Ya terminamos la clase Así que nada Pues nos juntamos mañana de nuevo Eso Vale Ya, me tengo que ir Chao Ya profe Chao Gracias Profe Profe Pro Profe Profe Todavía estamos aquí Profe Estamos acá Profe 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 Pablo, ¿te pintaste la uña? Profe Profe Oye, te he puesto 5 lucas que le he hecho un té a este huevo a ese vaso. Ya, voy a contar 3. 1, 2, 3. Oh, no le he hecho un té. Oh, no le he hecho un té a este huevo a ese vaso. Ya, voy a contar 3.